Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos la continuación de Venea Zoresa, ¿vale? Un juego donde, digamos, mezcla lo antiguo, gente con armadura y espada, con estas cosas tan modernas, con estas máquinas tan extrañas, ¿vale? Bien, curarme 20, pero tengo la vida prácticamente llena, ¿vale? Obtener un anticorum, o bien, 10 máximo, más vida, ¿vale? y un anticorum, ¿vale? Puedes subir la vida máxima, a ver, en cada encuentro drena 10 de un enemigo aleatorio si sufre sangrado, ¿vale? Bueno, pues muy bien, no una cosa que me vuelva loco, pero ayuda, aunque sea poco La lealtad en 2, llegaría aquí, ¿eh? 10 máximos, aunque pierdo un anticorum No, quizá esto, tal vez, obtengo 1 de 2 y pierdo 1, vale Obtengo un punto de acción y una carta cada 8 ataques que juegues Encarrón de un enemigo aleatorio sufre debilidad y no hay enemigos en tu zona Esto Por cada 8 ataques que juegues Y con la punición, coño, pues es una locura Ahora, ¿cuál borro? ¿Vale? Este, quizá Sí, vale, perfecto Cinta transportadora 41, 2B Eh, es una cinta transportadora Atacar o pierdo un anticorum Me da 8 durante este encuentro No quiero perder un anticorum Vale, bien, vamos allá 2x7 Pone que si no le doy, hace más daño Un 50% más Pues he de golpearte ¿Vale? 22 Esto para ti, amigo Ha tocado Vale Apenas tengo defensa, ¿eh? Defiende 12 Esto, que es una cosa bastante buena ¿Vale? De pasiva Uh, no tengo defensa Me van a canear Bueno No tengo más remedio que ir pegando y ya está ¿Vale? Y... Dale con esto Pasamos el turno Aquí me como un montón de daño De gratis ¡Ay, Dios mío! Vale A ver, ¿qué me toca? Bueno Quizá esto O quizá esto ¿Vale? Bien Pues casi mato a uno, ¿eh? Le falta uno para cargármelo Udi O bien quizá ir a este Bueno Te ha tocado ¿Vale? Para dejarlo ya casi a punto de la muerte Ahora Me curo Bloqueo 18 12 más Y 12 ¿De acuerdo? Y fin del turno Y aquí lo bloqueo todo He visto 20 de daño Pero a otro, ¿no? ¿O qué es lo que ha pasado? Por la familia 10 Pues para ti Y te mueres Pille un poco de escudo Perfecto A ver ahora 7 y 18 Bloqueo 8 Y punición ¿Vale? Voy a por este Pégale punición Y punición Y aquí A ver qué me das Defensa 20 Bueno Vale Defiendo 20 Perfecto 28 Para ti No 26 retribución Tiene 23 Un puntuación más ¿Vale? Quizá esto para ti Pero he de acercarme A ti Y ya está ¿Vale? Y para tu casa Sufre daño Porque están conectados Lo uno a los otros ¿Vale? Defiende Y defiende Claro Cuando antes vi Que había un daño Por aquí en la pantalla Es que cuando uno muere Afecta a los demás Y todos pierden vida Se ha puesto una pantalla Y quiere mejorarse Pero está muerto ya Tío Busca algún ataque Bueno Un punto de acción Pierde una carga Hacer 12 ¿Vale? Pégale con 9 Que hace menos daño Le quita el escudo Pégale con 12 Escudo Retribución Escudo Y ya está Pasamos turno 3 por 8 24 Habría que cargárselo ¿Vale? Descarta la mano Y obtengan tantas copias De punición Pues no sé A ver Pega con 30 ¿Vale? Pégale con esto Da un punto más de acción Da igual Da igual esto Tío Da igual Ala Pa tu casa Da igual la punición Tío Bueno Aquí repeler Aquí Estando lejos Pío retribución Quizá quitar 15 de vida ¿Vale? Pibero Dus 4 Mejorar Curarme O lealtad en 1 Mejorar carta Creo yo ¿No? Mejorar cartitas Sí Para que peguen mucho Tío A ver Si estás sola en tu zona Tras el ataque Robo una carta De lo contrario Obtengo 4 de escudo Quizá que esta defienda más ¿No? Mira Me da un punto de acción Vale Es lo mismo que esto Pues Quizá bloquear un poco más ¿No? Baja el coste De una carta Pues 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 Quizá más escudo Directamente ¿Vale? Sí Defenderme un montón Testo de tratamiento De aguas P222 Aquí se trata Aquí se trata el agua Colega Coño Si esto se masagra No lo había reconocido Con estas cosas aquí Que crecen Estos bulbos aquí pegados Los fulanicos Que están aquí volando Por el aire Atacar O descarte una carta aleatoria Mejor recompensa Vale Coño ¿Quién es este? Discípulo del anatema ¿Vale? A ver qué es lo que hace O sea La primera vez En cada ronda Que juegues una maniobra Que no sea una maldición Cerca a este enemigo Añade una maldición A tu pila de robo Y esto En cada ronda Este enemigo Y su aliado Que haya cerca Recuperan 5 de vida Vale Hace 30 de daño Guau A ver Pues golpearle O Debilidad Vale Sí Que haga menos pupa Ala A ti hijo mío Vale Ahora Bloquea Bloquea Repele Boom Y Y Y Y Y Le pego un poquito Mejor Lejarlo lejos ¿No? Sí Porque si estoy cerca Me pone una maldición Disparo y bloqueo Vale 18 A por ti que voy Mamón Nuestra carga aumenta Vale Mis puntos de acción Ya 5 Para este combate Bloquea 18 Ya no me hace nada Lobo interior Punición en cada ronda Y esto Poder coger 5 cartas Vale Y Ve pegándole Quizá Bueno Punición en cada ronda Y pégale Vale Ah bueno Me pone ahora La mierda esa ¿No? A ver Ah Me quiere poner Alguna cosa negativa A ver La punición 2 de daño más O debilidad Bueno Pues debilidad Vale Tiene 8 Pegarle con 12 No El golpe pecaminoso Pum Vale Bloqueo Esto da punición Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Y poco más Bueno Y pa' ti Vale Fin del turno Ah Ha salido vacío No lo he visto lo que hacía A ver El coste de esta carta Cambia cada ronda Sufro debilidad Cada ronda Que esta carta Permanezca en la mano Pues fuera Vale Ya desaparece 25 ataca Pues Defiende con 7 A ver Buscar defensa por aquí Vale Perfecto Defiende 18 Y ya no hace nada este bicho ¿No? Vale Pega Con esto Con esto Y poco más Fin del turno Ahí A ver Me ha puesto Rigidez Un enemigo se muere En la misma ronda La que roba esta carta Añade 3 maldiciones A tu pila de robo Pero muriéndose Al robar esta carta ¿No? O sea No hace falta que la quite A ver Bueno Los ataques con fervor Infligen 6 de daño adicional O sea Las cartas Que brillen Con el reborde Este dorado ¿Vale? Dale Es una pasiva Aún así Quizá gasta esta carta Bueno No Porque así Esto aumenta la carga ¿Vale? Por la familia Ahora Bloquea 12 Bloquea 12 Y ya Bloqueo lo que me hace Punición Esto para ti Y más escudo Y retribución Pasamos turno Este bicho es mío Ataca con 22 Quita este frío A ver Escudo Y punición Esto para ti Esto para ti A ver A ver que me das Por aquí Bueno 20 Y 10 de escudo Esto por aquí Esto por acá Esto al robar Pierdo 2 de escudo Cada vez que cambia de zona Durante esta ronda No voy a cambiar de zona Pégale con esto Pégale con esto No, espera Bloquea ¿Vale? Y ya le pega Y estás muertísimo Amigo Estás muertísimo A ver Busca algún ataque Poyugo Y ya está muerto Vale Esto Ya está Esto hace 21 Esto La punición Y Patá Pa tu casa Ven y te acuestas Fíjate como te acuestas Cabrón Uh Nuestra carga Pues esta Creo que debe de salir ¿Vale? Y subir mis puntos de acción Máximos Pierdo carga Pero me da igual Zona de control De presión Esto es emasagra Tío Quitar carta Un anticorum O curarme Quizá Quitar una carta Y un anticorum Quitar las básicas ¿Vale? Y obtengo Uno de furia Pego más fuerte Deber virtuoso Bueno DG28 ¿Qué es esto, tronco? Un inyector Pero alguien recupera O tiene más vida máxima Y 5 de carga Este encuentro No Atacar Algo normal ¿Vale? Y ya está A ver Este ¿Qué es lo que hace? Vale Si lo mata Si lo mato El resto Sufre 25 de daño Y este huye Lejos antes de atacar Vale Y este Cura a la gente Quizá matarlo ¿No? Y Si lo matas Los que estén cerca Pillan 15 de daño ¿No? Hasta yo entiendo A ver El umbral Pero es que Tengo poca retribución Así que Quizá el chiquitín este ¿Vale? Por la familia Y 10 de escudos A ver Más puntos de acción Pégale Vale Y ya Defiende 12 Defiende 7 Pégale Y ya Ahora un punto de acción Aunque me da igual ¿Vale? Pasamos el turno Y dan daño Perfecto Y aquí bloqueando Vale A por el chiquitín quizá ¿Vale? Creo que sí Dale a esto Para poder coger 5 cartas O voy a por el gordo Bloquea 18 A ver aquí Que es lo que hay Quizá esto ¿Vale? Defiende un poquito Ya lo bloqueo todo Y a por el chico Vamos a por el chico Y ya está A la patada El otro pilla daño Porque están conectados Tío Y esto Punición en cada ronda Y sale esa carta gratuita Siempre ¿Vale? ¡Ay! A ver Escudo Y esto 2 por 8 16 O 20 Vale Bloquea un poquito ¿No? Vale Pégale 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 Que te vas a caer Tío Que te estás cayendo Cuidado Que tropiezas Tío Y ya está A su casa Perfecto Pues quizá esta carta Porque es etérea ¿Vale? Al jugarla Se elimina del encuentro Y entonces van saliendo Otras que si me interesan más ¿Vale? Y aparte pone punición Siempre punición Tío Justigar al enemigo Elimina dos cartas Que no sean iniciales O sea de estas ¿Vale? Pero quiero hacer eso Tío Quiero hacer eso Quizá quitar Algunas de estas Que bloquean poco Ah bueno Pero pone que no son iniciales Perdón Pone que no sean iniciales Con lo cual estas no pueden ser Pues 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 Realmente Las quiero todas Creo Yo creo que sí Yo creo que sí Esta pega bien Cinco cartas Defensa No sé si quizá esta Lo bueno es que Este me quita Alguien que tenga cerca ¿Vale? Y lo alejo Pero quizá A lo mejor quitar esta Tal vez ¿Vale? El sol humilde Pero habría que quitar otra más Así que vamos a pasar Mejorar una carta A ver Pegar más ¿No? Al robar cinco de atribución O un punto de acción Ah bueno Que no me da esto Al robar Pero entonces Que se diferencia Nada más que en esto Al robar Mejor esta Mejor esta Porque daría Aparte esto Al robar la carta ¿No? Entiendo Vale Esta que golpeé Quizá un poquito más Repeler O O 8 de retribución Vale Ahora contaminada Y34 Un inyector O nada Quizá aquí ¿Vale? Aunque hay mayor peligro Aunque hay mayor peligro Mejor de recompensa Vale Vamos para allá Coño Que ha ido gordos de estos Hostia 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 Buscar defensa Por tu padre Que no ha salido Tío Bueno A por el chiquitín Vale Le pegamos Defensa de 12 Que menos es nada 8 también De defensa Pega Pega Y casi se muere A ver Bueno Dos copios de punición Y quizá me lo cargo A ver Si, 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 si Se va, se va Y no ataca Perfecto 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 Y bloqueo todo Tío Que maravilla 12 y 21 A ver Pues buscar quizá Ataques Defensa tengo Esto Golpea gratis Vale Quizá por ti Que eres más débil A la Pégale Vale 12 de defensa 18 20 y 11 Son 31 Bloquea un poco más Y pégale Bum Y bloquea un poco más Con retribución Pasamos el turno Me disparan Pero bloqueo todo Porque estoy cheto A ver Bueno defensa Por si hiciera falta Vale Por la familia Y 10 de escudo Vale Que te va a caer Que te cae Nuestra carga Un puntuación máximo En el combate Elegir 5 cartas Y ya 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 Defiende Pega Y defiende Y fin del turno Bloqueo todo Vale Aunque estos cacharros sean enormes Ya son míos Tío Pantallica No Pero voy a por tu colega Vale Buscar quizá Ataques Ataques 3x2 son 6 Descarta la mano Y así tantas copias De punición A ver Espérate Vale Porque estas también son cartas ¿No? O no cuentan A ver Punición Vale Aún así creo que da igual Haber cogido esto Tío 4x2 8 Pero bueno Golpea con 34 Punición Punición Y ahora con esto También cuentan ¿Eh? También cuentan Vale Para golpea a este Le quitamos el escudo Y sigue pegando Tío Pegando y pegando Y pegando Y pegando Y pegando Pum 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 Vale 3x8 24 Nada más que defensa Bueno Puedo defender 12 12 Busquemos quizá un ataque Vale Esto hace 19 Vale Pues bloquea con 7 3x8 24 Podemos pegarle con esto Y con esto Y casi se muere ¿Eh? Pero bicho ya está muerto Intenta escaparse Pero aquí ya te pillo Tío Aquí va tu casa Acuéstate bicho Hala ¡Victoria! Bien Cuando ataco por primera vez a alguien Durante un encuentro Obtengo 2 de furia Y 2 de quebradizo Enemigos tiene Pierdes 2 de quebradizo Cuando este enemigo muera Vale Cuando lo mato Pierdo el quebradizo En carrón Alguien aleatorio Pilla debilidad Si no hay enemigos En tu zona O roba tu siguiente ataque Cada vez que juegues 5 cartas Con fervor Aumenta 25 en su año Hasta que lo juegues Bueno Vale pegar más Liberos Dus 4 Mejorar Curarme Tengo 120 La lealtad en 1 Mejorar una carta Veamos el mazo Aquí salen las que aún no están mejoradas ¿No? Mejorar una carta Sí A ver Cada ronda Pierdo 1 de carga Y obtengo 4 de retribución Cada ronda 3 de escudo O aquí 4 copias de punición Aunque el bicho Tiene 20 de furia temporal ¿No? El siguiente turno Lo pierde Pues 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 Quizá esto Da 3 de escudo Cada turno Sí Vale Campo de prueba Sol Esto marcha Amigos Pierdo un anticorum Pero obtengo uno O la lealtad Y quito una carta Más lealtad Recupero 20 PS En cada invasión Eliminar una Pues De estas Que son básicas ¿Vale? Para que salgan las gordas Vale Perfecto tío Esto marcha Sector desmantelado 56A Probar 2 O un punto más de acción Un punto más de acción ¿Vale? Coño ¿Quién es este? Mutax Vengativo Se quiere mejorar Vale Mira por el chiquitín ¿No? Tiene 5 Hasta que reciba daño Pues habré que pegarle a él A ver Quizá buscar defensa Que no tengo Bueno Quizá un punto más de acción Tengo 6 No Me he pasado Tenía que haber cogido otra carta Pero bueno A ver Defensa Pégale con esto Lo bueno que este ya muere Creo No ataca a nadie Ah Y le falta un 2 A ver Pues Coge esta Y la pongo aquí Para cogerla Ay Aquí quizá Pille algo de daño Vamos a ver No Lo he bloqueado todo Vale 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 Bien 2x7 14 Pues aportivo Y tío Y esto da un punto de acción Perfecto Este un punto de acción máximo Muy bien Y ya a ver a quien ataco Y que defiendo Y que hago Esto es gratuito Para coger 5 cartas Aquí Y me interesa coger defensa ¿No? Quizá golpear gratis Por ahora Sí Pero no mato a nadie Tío Defiendo un poco Aquí voy a pillar daño 31 Quizá este gachó ¿Vale? Pégale Pégale Quizá matara a este Aquí voy a pillar daño Bastante ¿Eh? Porque hace el tío 31 2x13 Sí hay que ir a por él Busca Defensa Que salga Si es de escudo ¿No? ¿Me da esto? Bueno Menos es nada Vale 12 escudo Hace 52 Quizá utilizar esto Más escudo Y un punto de acción Y su puta madre Bueno esto da 10 ¿Vale? Para ti Más escudo Vale ya está Perfecto Punición para ti Punición para ti Esto por aquí Más escudo Y pégale con esto Bloqueando todo Tiene que morir el gordo Porque pega mucho A ver Tengo defensa Busca ataque No No ha salido el ataque Tío No ha salido el ataque Bueno Pues nada Bloquea 18 El lobo Punición En cada ronda Bloquea 18 18 Para un montón Bloqueo Que es un primor Ahí bloqueando A tal este Que pega mucho Vale Pues Pillo un punto de acción Vale Tiene un escudito Bueno Esto quizá A ver si consigo reducirle la vida bastante Que es el caso Creo yo Bloquea 12 No tengo más escudo Ya A ver Ponle punición Para quitarle el escudito Esto 36 Repele Ahí Pégale No tengo un punto de acción Tío Pero bloqueo Todo lo que me hace Vale Por cierto Cuando lo golpeaba Le iba bajando el ataque A ver Pues está muerto Tío Quítale esto Y ya 16 O bueno Esto 29 Y para tu puta casa Vamos Cárgatelo Pero he perdido bastante Me han dado un tajo bueno Tío El gordo ese La virgen Comienza cada encuentro Con dos cargas Obtengo 8 escudos Cada vez que juego 4 ataques En un turno 50 escudos Y 5 de furia temporal En la primera ronda En la segunda Obtiene 5 escudos Y 5 de furia temporal En la primera ronda En la que dos enemigos Sufran sangrados Esta Porque voy a estar Atacando mucho Tío Vale Entonces hay escudos Por un tubo Y de F1 Vale Mejor recompensa O vida Mejor recompensa Vale Aparte que bajo Mayor recompensa Pero mayor peligro Y aquí me lo están dando ya Vale Bien Dos bichos De 115 Con dos escudos Obtengo dos Cuando este muere Obtienes 3 En cada ronda Pero será que lo obtiene Él ¿No? Cada vez que este enemigo Recibe daño Pierde dos Y esto será igual ¿No? Bueno A ver Buscar quizá defensa Que le he conseguido ¿Vale? Defiende Y Pega a este Y ahora 29 Vale Y ya pues Pasamos turno Pero pillo algo de daño ¿Eh? ¡Ay! Bien Tengo defensa ¿No? Pues En la siguiente ronda Dos puntos de acción Bueno Defiende con 12 Con 18 Y ahora ve pegando A este no tiene escudo ¿Vale? 22 Y fin del turno Bloqueando como un dios Intentar matar a este quizá Por la familia Y 10 de escudo 8 de escudo Y punición Para ti Para ti Y quizá buscar Ataque ¿No? Bueno Por 12 ¿Vale? Y ya defensa Defensa Esta la coja La metemos aquí ¿Vale? Esta es una pasiva Muy buena Defensa Y más defensa ¿Cómo bloqueo tío? Soy el rey Venga a turdir Más puntos de acción Y buscar algo De defensa ¿Vale? O esto Que hace 20 de daño ¿Vale? A ver Bueno Pues Mataríamos a este ya Que no ataque ¿Vale? A ver Quizá Quítale 7 A ver A ver si con suerte Mata al que tiene que matar ¿Vale? A ver Mete a ti Y ataca al otro 20 No lo ha dado Bueno Pues defiende Y Mata a este ya Para tu puta casa ¿Vale? 41 de bloqueo tío Me río de cuando me pega A ver Pues defiende Quizá buscar Ataque 22 Vale Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Esto pa' ti Y esto pa' ti Pa' tu puta casa ¡Bum! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué locura colega! En guardia la cojo Porque es etérea tío Al usarla desaparece No me hace crecer el mazo ¿Vale? Eliminar carta Baja la lealtad ¿Eh? O aquí Mejorar carta Una incomparable Y meterme cartas En el mazo Quizá bajar un poco La lealtad tío Es que En... Eliminar carta Sí, puedo eliminar Quizá alguna de estas básicas ¿Vale? Y un anticorum Añade ideal del honor A tu mazo Aumenta en 5 el daño Que inflige un ataque En la mano Cuando juegas un ideal Bueno, no sé qué es Pero ahora lo veremos Quitar una básica de estas Baja la lealtad Lo siento, chica Por la familia Pibero Dus 4 Es que no quiero meter más cartas En el mazo ¿Vale? Lealtad Curarme O mejorar una carta Quizá curarme, ¿no? Sí, porque nos acercamos al jefe Me voy a curar ¿Vale? Y ya está Túneles Aquí de segundo jefe Siempre sale el mismo, ¿eh? Y lo que me jode Es que va el ordenador Muy ralentizado El juego Aunque le ponga yo La calidad gráfica Al mínimo Va hiper lento 700 de puntos de vida 35 de ataque Veamos qué es lo que tiene Este bicho A ver En cada ronda Este enemigo pide refuerzos Y está a solas Vale Y esto atacan Con nada 5 y 4 A ver Pues Buscar defensa Que no ha salido Más puntos de acción Quizá Para la siguiente ronda Bueno Defiende 18 Con la familia Quizá este Vale Y Dale quizá esto Más puntos de acción Y dos cartas La siguiente ronda Creo que golpear Quizá este bicho Podemos matarlo ya Vale A ver A ver Esto hace 16 Y otro 16 ¿No? Y así no ataca ¿Vale? Y pégale Y te lo cargas Aunque el bicho este Llamará refuerzos Lo bueno que como están conectados Va sufriendo daño Cuando mato A la gente ¿Vale? Ahí Lo que él me hace Está solo Y ataca con 40 Aunque lo llamará quizá A sus refuerzos Vamos a ver ¿Qué me ha metido aquí? Ideal del honor Impereceder a Eteri Arroba 3 cartas Vale Pues 3 cartitas Esto quizá no Porque ataca ahora ¿Vale? O sea que Quizá le voy a dar a esto A ver que no veo Va esto tan lento que Coger punición En cada ronda Golpear gratis ¿Vale? Esto lo voy a hacer ya Porque tiene coste 0 Y 5 cartas Buenísimas 8 de escudo Puedo pegar gratuitamente Esto por aquí Que son 29 Punición Punición La punición en cada ronda ¿Vale? 18 de escudo Aunque da un poco igual 12 de escudo Y una carta que vuelva Esta Vale escudo Y pues Pero O esta quizá Esta ¿Vale? Y ya A ver que me da esto Tengo un punto de acción Bueno Pues quizá Da igual esa Porque es para esta ronda Porque es para esta ronda Llama a sus colegas Se aleja A ver Quizá llega por los chiquitines ¿Vale? Me ha puesto asalto neural Y esta carta es lo que hace O sea Si la activo Me hace 10 de daño ¿No? Y esta carta Se descarta al final del turno Aumenta uno el coste De una carta aleatoria De tu pila de mazo Hombre Pillando escudo Evito ese daño ¿Vale? Vamos a buscar quizá Defensa Esto que son 20 ¿Vale? De hecho Vamos a darle ya 20 de escudito Y ahora quizá Pierdo 10 ¿No? Vale Es para que no vayan creciendo El coste de las cartas Este un punto De acción máximo ¿No? Quizá me convenga El bicho gordo Creo que no ataca Ahora mismo ¿Vale? Vale ¿Qué es lo que está haciendo? Ah Un efecto positivo A los aliados Vale Bueno Con los chiquitines Quizá Mira 41 Me cargo uno De un golpe Ala Para tu puta casa ¡Bum! ¡Ja, ja! Y pillan daño Con lo cual ahora Pues te ataco a ti Encima 16 5 de vida Un punto de acción gratuito Vale Me da más daño Punición para ti Y golpe pecaminoso Vale Bueno Pasamos turno Este bicho está muertísimo Tío Está muertísimo 41 de daño Mother of God Y no tengo defensa A ver Si aquí hay alguna Bueno Esto me da punición Porque el bicho Tiene más de 100 de vida Pero es que Robo una carta A ver lo que me sale Tío A ver lo que me sale A ver Mira bloqueo algo Y punición ¿Vale? O algo bloqueo Y esto es en guardia Y en guardia Esto defiende un poquito Bueno Pues punición Punición Esto hace 44 Que maravilla Punición Ya tengo 41 de escudo Quita esto Creo yo Aunque me quite 10 Pero no quiero que las cartas Me entienden de precio Y pasamos turno Me ha quitado 10 Pero este bicho está muerto Tío Está muy muerto A ver Tengo ataque quizá No Y defensa A ver Más puntos de acción O esto tal vez O más puntos de acción Cuando acabe este combate Me curo ¿Vale? Al completo Vale Más puntos de acción Y ya está Defiende con 12 12 12 Vale Punición Para ti Y fin del turno Bloqueo Con 39 Este me da algo de daño Un chiquitín Vale Pues quizá Mata a un chiquitín ¿Vale? Y hace daño A su jefe Y a otro chiquitín Vale Y me lo deja a punto caramelo Para que yo lo mate Quizá esto Me da una carta aleatoria Porque lo que hay No me gusta mucho A ver Ah Descarta una carta Pero es descartar ¿No? Y también va Ah Mira Defensa Bueno Pégale Con punición El que se pierde vida Que maravilla Pégale 41 Defiende Defiende Y defiende Pasamos turno Este bicho Está muerto Está muertísimo A ver 35 de daño Y se va a coger defensa Aquí roba una carta La primera vez Que se desecho una carta En cada ronda No estaría mal Es una pasiva ¿No? Bueno Cógela Vale Actíbala Defiende Para golpear Con punición Pilla Rico bloqueo Pero aquí He pillado un poco Más de daño A ver Venga por aquí Mira Bloqueo Magnífico Pega por aquí Repele una patada Al bicho Punición Vale Y defiende Bloco con 50 Vale A ver Pues defender Quizá ¿No? Vale 35 de daño 13 por aquí 7 por acá Y se ha pegado Un chiquitín Vale Pues Bueno Punición Sí Y Uh Esto Vale Un punto de acción Boom Esto para ti Ah Ah Y ya 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 Ay No puedo utilizar Esta Bueno Dejemos Asalto neural Vale A ver Busquemos Quizá Defensa Esta Que da algo De defensa Vale Y póntela 10 Y ahora Esto Evito el daño Me la quito En medio Ahora Más defensa Que esto Era ¿Cuánto? 18 Esto por aquí Atar la boquita Esto hace 62 Esto Punición Y bloqueo Un poquito Esto por aquí Esto por aquí Y creo que ya está ¿No? Más defensa Con retribución Lo que pasa Que pierdo cargas Pero que maravilla Sería si se llenase La barra Y hiciera un contraataque De 137 Bueno A ver Busquemos Cartitas Buenas Punición No me alcanza Creo que Para matar a nadie Me parece A por un chiquitín Vale Punición Y un poco De defensa Mata a este Ya Me encanta Tío Defiende Defiende Y Y Defiende Y ya creo que Puede ser que este sea Su último turno Es muy Bueno de hecho Es que lo es Vale Es que lo es La punición Porque ya me los voy a cargar Vale Verdad de punición Tenemos 69 por aquí O bueno la punición Primero el chiquitín Esto por aquí El colega pierde algo de vida Esto por aquí Esto por aquí Bueno más punición De hecho Y ya mucha furia Pero es que me da igual Ya mueres Es que mueres Tío Y ya 76 Y para tu puta casa ¡Bum! ¡Jo, jo, jo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Victoria! A ver que me da Encarrondo una carta aleatoria De la mano Pasa a costar uno Hasta que lo juegues Pero vuelvo a repetir Y ahora me sale Una De coste cero ¿Qué? ¿Me lo pone en uno? No Mira esto Los enemigos todos Cada ronda Tres de daño Quizá esta Mira vamos a revelar Esto porque Al destruir un enemigo Más cartas cojo ¿Vale? En uno Al matar a uno Ya me aumenta La mano en uno más ¿Vale? Me curo ¿Vale? Vamos a hacer quizá otro combate Y ya cortamos el vídeo Sector desmantelado 56A A ver No quiero aturdir Así que sin efecto Coño Aquí tres Y dos son chetetes ¿Eh? Esto Si ataco cerca a este enemigo Una maldición A la pila de robo Maniobra jugada Que no sea maldición Cerca de este enemigo Una maldición A la tupila de robo Parajo una sombra De la luna negra En tu pila de robo Al comienzo del encuentro Maledición Cuando este enemigo Muere Me da una maldición A la pila de descartes Bueno a ver Pues Yo quería defensa ¿Vale? Y no Bueno de hecho Es que esto lo he cogido Y es pesado No puedo atacar Dale aquí Bloquea un poquitín ¿Vale? Y Utilizo esto Para bloquear un poco Y lo gasto Y estos son Doce de defensa Bueno Veinte Quizá bloquear O pasamos Tío Voy a pasar Y ya está Bueno ahora Si me puedo acercar Con la punición Quizá matará a este ¿Vale? Y por lo menos Este no ataca Quito a uno ¿Vale? Ahí hay Quito Lo que me han quitado A ver Veintidós de ataque Diez y diez Bua 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 Bueno quizá Aumentar en uno Nuestros puntos de acción Corrupción Al robar Obtengo un punto de acción Y carta Pero sufro Diez de daño Fuera ¿Vale? Cada vez que la cojo Me quita diez No A ver Esto pinta Regulinchi Veintidós Diez y diez O sea Cuarenta y dos En total ¿No? Busca quizá Alguna cartita Que sea de defensa Por favor Esta quizá ¿Vale? Bien Bloqueo Doce La carga es impar O sea que es dieciocho Perfecto Y esto da diez De escudo A por los chiquitines Estos ¿Vale? Vale Veintiocho Vale Y ahora ya me lo cargo Y da un punto de acción Perfecto A por otro chiquitín Ah No puedo Pues pegar a este Ya está ¿Y yo coge daño? Treinta y dos Sí Pero bueno Ya no me hacen mucha culpa Pasamos uno Tengo un lengüetazo Que sale como del hábito ¿No? Me la quiere meter Sombra De la luna negra Al robar aumentan dos El daño de un ataque aleatorio De la mano Proteanismo Al robar Reduce Aumentan uno El coste de una carta aleatoria De la mano Hasta el final de la ronda Me la voy quitando ya Sí porque no golpean Quítala Y ya está Esta no puedo quitarla Esta creo que se desecha Buscar quizá un ataque bueno ¿Vale? O aumentar Sí Aumentar mis puntos de acción Perfecto Defiende Defiende Y fin del turno Le pego un lengüetazo Ah bueno Un rayo Vale Treinta por diez Treinta Tres por diez Treinta Perdón Robar tres cartas Vale Coñal Densidad Al robar pierdo dos de escudo Bueno Cada vez que cambio de zona Quítalo Ah no puedo quitarla Vale Pues quizá por ti voy ¿no? Aquí cuarenta de daño Salvo que defienda ¿eh? Dieciocho Doce Y por ahora ya está creo A ver lo que hay aquí Quizá más defensa Un punto de acción Bueno Un punto Aunque no puedo hacer gran cosa Con estas cartas ¿vale? No Era la defensa Lo que me he escogido Dios mío La mierda que me han metido ahí He bloqueado todo Vale Quiero matar al chiquitillo ¿Vale? A ver Pues esto Tres Y hace treinta y cinco Esto quizá Con una especie de pasiva ¿Vale? Escudico Y a por el chiquitín Vale Y ya casi muere ¿eh? A cuarenta y tres A tu puta casa ¿Vale? Ahora defiende con siete Con doce Esto le ve a cuarenta Bueno Ay Voy a pillar daño otra vez Pillo daño Bueno Punición en cada ronda Ya está Ay Pero he bloqueado todo Bueno Perfecto Pues ya El bicho está muerto A ver Quizá Esta Vale Vale Pues pégale con la punición Pégale con esto Pégale con esto 18 defensa 12 más Pégale con esto Y pasamos turno Luego con 38 Colocarlo más de nada Me quiere meter mierda Es que tengo mucha mierda Bueno Voy quitando estas Tío Tengo un montón de basura A ver Esto A ver que me da Algún ataque Algún ataque ¿No? Pues esto quita 20 Es aleatorio Pero si está solo Se lo chupa él A ver Esto por No me equivoca He pinchado mal Bueno Pues nada Me quita un poco de Eso me da furia Pero bueno Y Bueno Defiende un poquito más Quítate esto Quítate esto Quítate esto Y 44 Aunque no muere Por poquito Por muy poquito Vale Y llega un ataque Para su casa Pues Se pone debilidad Pero bueno Es que se muere Vale Y aquí A ver que cojo Pues quizá esta Porque una vez que la utilice Desaparece ¿Vale? De la batalla Con lo cual No entorpece Que saca el resto Bueno Aquí vamos a dejar el episodio Que estos tíos han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden darle al video Me gusta Que voy a este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Y vamos hoy un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y recuerden que Como siempre Nos vemos En los juegos